¿Qué tal gente? Nos encontramos aquí en Rústica con la gentita de Grupo Ciencias, ¿dónde están? Estamos aquí celebrando que ya se ha convertido en futuros cachimbos, dejaron acá de ser cicleros y se convirtieron en el cachimbo. Aquí vamos a encontrar, el día de hoy vamos a encontrar aquí las historias más alegres, ahí nos van a contar qué experiencia han tenido, cuál es su profe favorito y por qué obviamente recomendarían Grupo Ciencias, así que acompáñenos en esta travesía. Bueno, no lo podía creer porque ya llevaba tiempo preparándome y justo ese día me encontraba durmiendo y mi familia me levantó, estaba emocionada. No me lo podía creer porque, no sé, recién me levantaba y fue un... Literal fue un sueño hecho realidad, él dijo no, no estoy soñando, es verdad que alcancé la vacante en San Marcos. Bueno, este, le di más prioridad a lo que es matemáticas, bueno, yo era bueno en matemáticas y lo demostré en este examen, resolví todas las matemáticas buenas y ese era mi fuerte. Este, acabo de salir del colegio hace cuatro meses y... Ah, caray, colegialo nada más. Sí, este, sentí que en el colegio tuve muchos problemas con varios cursos, como en especial como Ciencias y todo y matemáticas. En Grupo Ciencias se logró entender todo eso del comienzo. Como Química lo entendí todo. Lo que me sirvió para el examen, que hice un perfecto en el examen de Química. Fue de las mejores en realidad, lo conocí por los repasos del Prof. Arturito. Por los repasos del Prof. Arturito, ah, caray, ahí cuéntame, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué pasó ahí? Me llamó la atención el logo, más que todo, no sé por qué, pero el logo me llamó la atención. Ah, caray. Después, ingresé a sus repasos de literatura, lenguaje, RM, y la verdad me convenció que... No ingresé ahí la vez pasada, pero... No sé si creo que se veía muy... no sé qué, algo sintió. Algo sintió, él hizo click con Grupo Ciencias. Pues comencé con Grupo Ciencias, me preparé mi casa por mi cuenta, agarré base y me metí a los repasos de Grupo Ciencias. Eh, bueno, curso favorito, aritmética. Ricardo Melgar, ¿por qué el profe Ricardo? ¿Qué especial hay en él? Porque tiene una enseñanza única, no sé, transmite una emoción a sus estudiantes que lo hacen que aprende fácil. Eh, mi profesor favorito creo que sería Pablo Granda, porque creo que con él fue donde más consolide el curso de física. Eh, me dio confianza y aparte que en cierta forma era gracioso porque en su clase era divertida, pues. En mi opinión es el profesor José Luis Rodríguez de Psicología. Eh, no sé, la verdad podría tener que decir que es el profesor que hablaba menos locuaz, hablaba despacio, se le entendía correctamente todo. Un gran profesor en mi opinión. Profesor Otrita. Porque su mitología es muy, es muy buena. Enrique Ñuño de Largo, porque a través de mi preparación siempre ha estado ahí conmigo, siempre me ha apoyado en todo y siempre me ha dado motivación. Pues que siempre no dejen de luchar y que lo intenten las veces que sea necesario, porque la satisfacción es enorme. Eh, no se encierren, que tengan amistades pero tampoco que descuiden el estudio. Eso sería todo, eso sería lo primordial más que todo. Bueno, pues que igual le den duro, que no se rindan y que sigan sus objetivos, que nada más. Claro, Grupo Ciencias es una academia que nos ha ayudado mucho a todos los que están acá. Eh, es buena academia, eh, nos ha ayudado mucho y le recomiendo 100 de 100. Sí recomiendo Grupo Ciencias. Le recomiendo Calida. ¡Ponganle azúcar a mi gente! ¿Qué es lo mejor que todo el mundo tiene? Bueno, está un marco de mi que yo me hice porque realmente es una de las mejores mejores ya, es una de las mejores mejores ya, es una de las mejores múltiples de la economía. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Muy orgulloso, muy feliz. Como yo quise estudiar en la San Marcos, pero no me alcanzaba el tiempo, ¿no? A todos los trabajos, con toda la modalidad, la familia tiene ella, la ha diciendo que está muy orgulloso. ¡Muy orgullosa! ¡Feliz! Que si alguien está entrando, que te apoyen bastante a tus hijos, que ellos van a salir adelante y van a ingresar. que le pongan todo el empeño, mucho apoyo, mucho amor, que le pongan así, estudiar y ingresar. Sigan apoyando, si no tienen que ir a apoyarnos. Bueno, este, mi consejo es que primeramente confíen en Dios, ¿no? Confíen los directores, los profesores, los grupos ciencias, porque son unos excelentes profesores. Gracias a Dios, el trabajo de todos los chicos y que están ahorrando. Porque yo ya sabía también las buenas referencias. Mi primer hijo también fue egresado de la Academia de Ciencias, por Bruno, también, igualmente de San Marcos, la carrera de Ingeniería Electrónica. Mi primer hijo, y ahora con mi segundo hijo, Milton, también, igual, con la preparación, porque ya sabía cómo era el grupo ciencias. En verdad, este, mi hijo estaba investigando y encontró, este, el grupo ciencias realmente, este, la una enseñanza abuela. Por eso yo agradezco al grupo ciencias, a los profesores, a los directores, porque si no hubiese sido un problema, yo hubiera regresado a su vida. Bueno, ella solita. O sea, yo, yo nunca le dije dónde se maticule. Ella solita buscaba la Academia. O sea, ella me decía, mamá, ya me matricule y lo que hacía yo, le pagaba. Pero no le, no, yo no busqué la Academia. Ella solita. O sea, ¿de qué? Así es la vida, sí. Yeah, that's just life, baby. Yeah, love came around, then they knocked me down, but I'm back on my feet. Así es la vida, sí. Yeah, that's just life, baby. I was barely standing, but now I'm dancing, she's all over me. Porque en ciencias ¡Están los mejores!